Haya dos números tales que su diferencia sea 4 sea 4 y la diferencia de sus cuadrados sea 40 ¿Vale? Entonces, un número es X El otro, para que su diferencia con este sea 4, ¿cuál tiene que ser? ¿Cómo? No, menos 4 no Si este número es X, ¿el otro número cuál es? No, 2X es el doble Menos 4 no es, menos 4 es un número No es menos 4 Tal es que su diferencia sea 4 Dime un número, te voy a decir un número Una forma de plantear cómo llega a una cosa es ponerte ejemplos Por ejemplo, si yo te pongo el 5 Dime un número Que al restarlo de 5, de 4 ¿Cómo? No, menos 1 no Menos 1 menos 5 es menos 6, no da 4 ¿Qué número? Al restarle 5 da 4 No, menos 1 no Menos 1 Menos 5 es menos 6 A ver, dime un número Que al restarle... José Dime qué número Al restarle 5 da 4 ¿6? No, 6 menos 5 es 1 1 no 1 menos 5 no es 4 Es menos 4 Quillo ¿Qué número? Al restarle 5 da 4, tío Que esto es de primero, de primaria Menos más Que lo estás no mojame, tío No, es que... Hay que espabilar Venga Si te doy el 6 ¿Qué número? Al restarle 6 da 4 Quillo Pabila ¿Qué número? Al restarle 6 da 4 Mira esto Un número menos 6 es 4 ¿Qué número tiene que haber aquí? 10 10 Entonces, ¿qué número? Con x a restarlo La diferencia es 4 De 9, 5 De 10, 6 De 11, 7 De 12, 8 De 13, 9 Nada, ¿no? Nada, ¿no? Dos números tales que su diferencia sea 4 Dime números que su diferencia sea 4 Por ejemplo El 5 con el 1 El 6 con el 2 El 7 con el 3 El 8 con el 4 El 9 con el 5 El 10 con el 6 ¿Qué operación estoy haciendo aquí? ¿Qué operación estoy haciendo aquí para conseguir este? ¿Cuánto? 1 1 no 5 menos 1 es 4 No es 1 ¿Qué operación hago en este número para conseguir este? ¿Cuánto? 1 no, yo no estoy restando 1 Yo aquí no estoy restando 1 La diferencia entre estos dos números es 4 ¿Vale? ¿Qué operación le estoy haciendo a estos números? Para conseguir un número Que es 4 unidades menor Vamos a ver Para llegar de 5 a 1 ¿Qué operación es? ¿Cuánto? Ya está, tío Si tengo X Un número Tal que la diferencia con X sea 4 es X menos 4 ¿Qué? Pero es que también Y te salió también El problema bien Si pusieras que un número es X Y el otro es X más 4 ¿Por qué? Porque la diferencia Si tú restas esto menos esto Te da 4 Y si restas esto menos esto También te da 4 Lo puedes hacer con cualquiera de los dos Yo voy a elegir este Pero es que me da igual O mira, no Lo voy a hacer con los dos Ahora, de estos dos números La diferencia es 4 Y la diferencia es un cuadrado Es decir El cuadrado de uno Menos la diferencia Del cuadrado del otro Sea 40 Ya está La diferencia de los cuadrados De los dos números Es 40 Me queda Producto notable Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble Del primero por el segundo 16 Pasa sumando Y queda que X es 56 Partido de 8 Que es 7 Y el otro sería Si este es 7 7 menos 4 El otro sería 3 ¿Vale? Es así de fácil Si lo quieres comprobar Haces El cuadrado de 7 Menos El cuadrado de 3 Y te queda 49 menos 9 40 Efectivamente Esos dos números Cumplen A ver ¿No? Otro El cuadrado de 1